No 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 Amaneciste sin mi Que noche hermosa baby Siento tu piel Es algo único y sexy Y me preguntas por qué Siempre amaneces En mi Diosito santo como le puedo Explicar Quiero desaparecer contigo Perderme en tus piernas Y todo al olvido Quiero desaparecer contigo Besar esa boca Y te nota al lado mio Quiero desaparecer contigo Tarderme en tus piernas Y todo al olvido Quiero desaparecer contigo Oh El problema es que yo soy casado No aguanto más quiero confesarlo No quiero más vivir en ambos lados Oh Uh El problema es que yo soy casado No aguanto más quiero confesarlo No quiero más vivir en ambos lados Oh Uh El hombre más perfecto Me dices al oído Es el momento más incómodo pa' mi 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 cuerpo te calienta Tu cola Tu cola ratorea Tu cola ratorea Nunca en mi vida sentí tanta passion Oh Oh Quiero desaparecer contigo Oh Quiero desaparecer contigo Oh Quiero desaparecer contigo Oh El problema es que yo soy casado Oh No aguanto más quiero confesarlo No quiero más vivir en ambos lados Oh Uh Si te digo la verdad Sé que me vas a matar Porque tanto te deseo Ya no sé lo que prefiero Sé que estoy haciendo mal No se lastima a los demás Tu cadera y tu mirada Fueron las armas sagradas Parece una novela Pero es mi realidad Tengo que poner el pecho Enfrentar el problema Contigo quiero seguir Contigo quiero vivir Tus piernas vienen caminando Y no sé lo que decir El problema es que yo soy casado No aguanto más quiero confesarlo No quiero más vivir en ambos lados Oh Uh El problema es que yo soy casado No aguanto más quiero confesarlo No quiero más vivir en ambos lados Oh Uh 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Uh Hey 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 ¿Qué pasa? Vete conmigo Soy el número duro Hey 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 Mariano La conexión Nunca Silencio Gracias por ver el video.